Juanáticos, Europa cada vez empieza a temblar más. Orbelín Pineda está en la mira del Manchester City. Y después de lo que pasó ayer, no les vendría nada mal. Pero así como Márquez contra Pacquiao, el Porto está dispuesto a pelear por el mexicano. Con Orbelín, los dragones tendrían a 5 jugadores mexicanos en su plantilla. Eso ya es más que los Tigres, los Shonos, el Ame y... Ahí le paro para ya no quemar a los demás. La parte triste, a menos que le vayas a las chivas, es que dijeron que no tenían pensado venderlo y que no saldría del equipo en el mercado de fichajes de verano. Así que el City tendrá que esperar. No hay duda de que el United ya se está preocupando por esto. Pero al menos en Old Trafford tuvieron un respiro, ya que hoy ganaron de nuevo en la Champions League. No wey, el Manchester World en Europa League. ¿No mames, es neta? Pero si a Slata no le gusta jugar los jueves. Incluso con Van Persie, el Penerbahce no pudo con los Red Devils, que ganando este partido, terminan en segundo lugar. Pero de la Europa League. ¿Les haces falta, chicha? ¿Les haces falta? Fanáticos, eso fue todo por el Daily Juan de hoy. Yo soy Alex Padua y nos vemos la próxima. Fanáticos, no olviden suscribirse, compartir el video, darle manita arriba, seguirnos en nuestras redes sociales y comentar con el hashtag DailyJuan. ¡Nos vemos!